Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué van a hacer? Ah, vamos a maquillar. Bueno, se van a maquillar porque yo no me... Yo voy a ser la... La modelo. La modelo. Ahorita vamos a... Cristia va a comenzar a maquillar a Jessy ya. Para ver cómo va a quedar de bonita con la pintura que hemos recibido que mandó la niña Silvia. El maquillaje. Yo soy bonita, pero vamos a ver más bonita. Sí, yo no soy experta en pintar, pero me gusta y ahí va, se me queda bien. Mire, ¿cree que abra un canal de maquillaje? Sí, porque vieran cómo puede. Yo he comprado mi maquillaje y las maquillo a ellas y así voy aprendiendo. Primero yo tengo aquí una toallita... Humectante, ¿sí? ¿Humectante? ¿Hummeda? Ajá, para así como quitar lo contaminado, lo sucio, si tiene... O como ella tiene maquillaje, entonces se lo vamos a quitar para que esté aquí sin maquillaje, sin nada, para poderlo hacer bien el maquillaje. Va. Entonces primero vamos aquí a quitarle todo lo que tiene. Toda una experta en sala de belleza, ¿verdad? Está haciendo un poquito con la cartilla de barriga. Y también, también la pueden ocupar por si se les sale así un poquito, entonces ustedes le quitan así que no la van a... No, pero no sé para ponerse la crema. Y voy a echar bloqueador, se usa primer, pero como yo no tengo primer, porque... Bueno, aquí nunca he encontrado yo primer, entonces he hecho bloqueador solar y también ayuda porque no se le llega casi a la piel, no se le arruina mucho a la piel. Y vamos a echar un poquito de bloqueador solar. Aquí ve, aquí ve. Bien, qué bonito maquillaje. Me está versinando, creo. Y luego vamos a difuminar muy bien. Esto está rico. Hay que difuminar. Sí, mamá. Se usan más brochitas, pero aquí en El Salvador casi no venden. Y las que ven aquí son bien caritas. Y aquí tengo una, ¿cómo se llama? Beauty Blender, algo así se llama. Una esponjita de su. Ajá. Entonces, así. Y le exprimimos. Bien, bien está en mí. No mueva mucho amor porque va a botar los botones. Y ahí que echamos eso, agarramos la esponjita y echamos base. Yo tengo esta. Ella tiene de todo a las pinturas, Crisia. Para arreglarlo en la cara cuando salimos. No, no, no. Me dio más suelos. Más suelos. Pero vamos a echarle aquí la base. No, no, no. Yo la he hecho así con puntitos. ¿Se me quiere volar o me voy a pasar así? No. Y a de ahí se lo voy a pasar. Como puede, la Crisia. Ya, a ver, damos. Maquilla. Ya, a ver qué bonita la va a dejar. Y ahora con esta, miren, la puntita de esta se ocupa nada más para contornear aquí los ojos. Y lo de aquí es para así, para allá, para la cara. Y difuminamos así. Hacemos nuestro poquito y luego agotamos así, para ir difuminando bien acá la base. Y siempre que la vayan a ocupar, la mojan un poquito y la exprimen así. Para que quede húmedo. Ajá. Y a de ahí la lavan. Aprende vos, Paola. Y a de ahí que la lavan, la dejan secar siempre. Y a de ahí la meten ahí donde se destenga su maquillaje. Bueno, yo no soy tan experta, pero miro videos y más o menos he aprendido de lo que he visto yo. Me gusta ver. Qué bonito que es el color de la cara, solo con eso. También se usa polvo compacto, pero sí. No venden. Bueno, sí venden, pero no ahí donde yo voy a comprar las cosas. Y de ahí tenemos un corrector para ojeras, para imperfecciones que usted tenga. Entonces le echamos acá abajo. Venga el ojo, abre el ojo. Y le echamos acá un poquito. Hacemos un triángulo. O lo que se lo quiera. Le echamos acá en la parte de la nariz. Le echamos en la nariz. Y ya se lo entiende. Aquí. Y si ustedes quieran, le echamos. O si tienen algún granito, ustedes se lo pueden echar. Y luego con la puntita de la nariz. Y luego con la puntita de la nariz. Le hacemos un toquecito. Para ir difuminando muy bien. Marca el corrector. Y difuminando. No, no está puesto. ¿Ve? Aquí queda levantado entonces. Difuminamos. Una mirada. ¡Papá! Pero muy bien. Y es como el suelo está bien calipado. Te anda siguiendo como le está dando de comer. Por eso te anda siguiendo ella. De vuelta queda vos. La da ella. Y difuminamos muy bien. Luego acá la parte de la nariz. Raba la patita y le agarré. ¿Va? Y ya es muy feliz. Difuminamos muy bien. Y luego con otro pedecito donde no esté la base. Lo difuminamos todo para que quede bien la base. Con el corrector en toda la carita. Dando todo el pedecito. Muy bien en toda la carita. Y... ¡Ay, preciosa! Me voy a botar, hija. Y pues... No te voy a botar, mamá. Que no te vaya a botar ahí. No te voy a botar ahí, mamá. Que no eche por otro lado. Y ahora vamos a hacer los ojitos. Bueno, yo... Hago así como que... Tiene muchos colores. Me difumino. Muy bien. Entonces voy a ocupar... Este... Este... Y este. Voy a... A tomar su agua. Vaya, entonces vamos a comenzar con el más suavecito. Yo estoy ocupando esta pinzita que es bien delgadita. Y vamos a agarrar así. Y luego quitamos el exceso porque hay veces aquí como que cae y lo arruina todo. Vamos, enciérralo. Y lo vamos a echar aquí. Esta cosa es muy bien. Pero pues vamos a hacer lo que volamos. Y vamos a quitar el exceso siempre. Y vamos a echarlo acá en la cuenta del blog. Y vamos a agarrar. Quiero ver otra porque esta muy... Muy así. Este. Ajá. Porque esta muy clarita. Entonces no se mira mucho. Acuérdate que ahorita voy a ir a ver. Otro día puede ver usted la mía. Ay, la Jessy. Muy bien. Primero yo aquí en la cuenquita. De los ojos. Ya, con un minuto video. Y yo con este oro haciéndolo. Y ahí vamos a echarle otro color que... Este mismo. Ajá. Ese. Y este lo voy a echar acá abasito. En el lejito. Yo siempre uso así como un tirrito para que quede la línea. Pero cuando uso delineador. Hoy no voy a usar delineador. Yo creo que... O sea... O sea... O sea... O sea... Vaya, miren. Ya pinte ahí medio. Se mira. No sé si se mira muy bien. Pero es que... Mucho... Mucho tiempo iba a salir si me tardé. Bastante. Me lo... O sea... Vaya ahora vamos a echar el blush o rubel como ustedes le di Vaya cual quiere este o este Este es blush Voy a echar el blush siempre que estamos exenso Con una brochita así como gracia y luego sonríe Entonces le echamos aquí Casi nos remata Yo creo que le voy a tener que echar de este Osea tampoco no le vamos a echar bastante Porque se va a ver Por apayito ya Naturalito Y mira un poquito Ahora vamos a echar acá en el otro Un poquito Y vamos a echar así Ya son las chapas Ajá Chapas de bebé Vaya ahora vamos a echarle el iluminador El iluminador lo que hace es hacer como Como brillantito aquí que va arriba del rubor Yo lo voy a echar con esta brocha Y vamos a agarrar un poquito Y vamos a abrir así como la brochita así Y vamos a agarrar Y vamos a echar acá Y así la iluminada Y así la iluminada Entre la parte de acá Y ya de ahí Un poquito Y ya de ahí echamos un poquito Aquí en la naricita Para que se mire un poco Que no se vea chata No Y ya de ahí lo que vamos a hacer con el dedito Vamos a agarrar y vamos a echar en el arco de cupido Que es aquí en el labio Para que se mire un poquito Que bonito Que se mire bonita Y ya de allí quiero ver El bronce que es este Vamos a agarrar la otra brochita No se, no es hierro No, el bronce es así como que usted ha ido a la playa Ajá Que se mire así bien bonito De mentira Vamos a agarrar un poquito Lo que ustedes es Ajá que no se para la playa Le voltean la boca todavía Vamos a echar así alrededor Para que se mire como que iba a la playa Y se ha ido a broncear Pocky Que se da el tono Jajaja Pero así usted le dice Mira, me ha ido a la playa Y no le vamos a echar mucho porque Bonito quedó Y a Adelia vamos a echar el contour Que es como para hacerle así como perfilazo Podría decir así Vaya miren le van a delinear los labios a Jessy Para luego echarle el labio Jajaja Ay me susto pecho de mi mamita y una mano Y ya le vamos a seguir mostrando Jajaja Vaya miren así quedó Jessy ¿Ves? Maquillada, peinada Eso Miren ahí está el maquillaje Los ojos La boca Miren que es guapa No parece que es Jessy No parece la Jessy Es otra Otra muchacha Es otro espíritu Jajaja Vaya miren Estoy yo con el espíritu navideño Si Ajá Y esperamos les guste el video Y nos sigan apoyando Y esto es gracias a niña Silvia De leer estamos Me dejé maquillar Si Muchas gracias niña Silvia Gracias gracias Y se les agradece a todos ustedes por apoyarnos Espero que siempre nos sigan apoyando Se les agradece a todos por dedicar siempre un poquito de su tiempo En ver nuestros videos Y que Dios los bendiga a todos Bueno Así es Que el Señor los cuide y los bendiga mi gente linda Bueno Así es Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Besitos Adiós